Música Detrás de las paredes que ayer te levantaban Te pido que respires todavía Apoyo mis espaldas Espero que me abraces Bueno chicos, un gusto verlos Jornada emotiva, jornada cultural, solidaria Hay tantos valores que hoy vamos a estar reflejando con este espectáculo Que lograron algo que era muy importante De que no se suspenda, de conseguir un lugar Sí, la verdad que sí, estuvimos conmigo todo el día Así que estuvimos esperando hasta última hora Hasta que vino el equipo Y decidimos hacer acá lo que es en el galpón A través de la CEL que nos consiguió Así que por suerte nos suspendimos Y nos íbamos a someter tampoco de todo modo Pero vamos a recordar quienes van a estar presentes Y ahora estamos por empezar con un grupo Que son los sobrinos de José Barrio Que son los primos de Gabriel Y después iríamos mechando con lo que es Saraceli Bordón Los hermanos de José Barrios Que vienen de Posada exclusivamente La Quilla Y Antares capaz que vamos a ver si podemos cerrar No van a hacer eso Ustedes del club de fans Se está viendo que está más que preparado Y la verdad que Bueno, sí, tenemos que Por lo menos vamos a ver si podemos hacer Tres temas, cuatro temas Porque nos están diciendo Nos están reclamando Que nosotros vamos por ustedes Algunas, algunas, viste Pero la gente en realidad Pienso que viene por En realidad por el espectáculo Así que vamos a tratar de cerrar, sí ¿Qué se siente llegar al día de hoy? Y de verdad mucha emoción Porque estuvimos esperándolo hace mucho tiempo ya Mucha organización, mucho trabajo Expectantes de que la gente Nos acompañe, esté con nosotros No pudimos hacernos la costanera Pero Dios quiso que se haga acá Ya Gracias a lo que hicimos acá También vamos a poder extender un poquitito más Lo que es Los números artísticos Así que Muy contentos, muy contentos Una guitarra Un poncho atrás Son los instrumentos de José Esto más que nada refleja Refleja toda su historia, ¿no? Todo de él Y por supuesto Esa es la parte que te toca Esa es la parte cuando nosotros Nos ponemos a sumergirnos un tanto más En la historia, en esos conceptos En esos valores En esa búsqueda de la pertenencia Al sentido de la música Y el legado que se deja Que sin duda ha trascendido Todas las barreras Claro, así es Bueno Este festival más o menos Era la idea de papá De mi viejo La idea de él siempre fue Este Darle la oportunidad a todos A todos los músicos Aprovecho el espacio también Para darle Pedirle una disculpa A todos los músicos del Dorado Este No pudimos darle el espacio Porque son muchos Realmente son muchos Y bueno En esta primera estancia Tratamos de darle A los más allegados Al lugar de los más allegados Y bueno El año que viene Si Dios quiere Queremos que este festival Se quede en el Dorado Que sea representativo De la zona Alto Paraná Y de todos los músicos De la zona del Alto Paraná Ese es más o menos El objetivo del proyecto Así que bueno Estamos cumpliendo Con un pedacito El anhelo de él Así que Bueno Damos gracias A todo el público Que se está acercando Y nada ¿Quién era José? José era una persona Que Era muy querido En el barrio Este Tanto en el barrio Como en la ciudad Él le ayudó mucho A los jóvenes Tanto En la música Como en el fútbol Las dos cosas Llegaba paralelamente Amaba el fútbol Y amaba la cultura Así que Todos le conocen Por José Alguno por Nené Pero Era un gran hombre Este Muy solidario Muy solidario Trabajó mucho Por la escuela 829 Cual fue fundador De esa escuela Laburó muchísimo En épocas donde 2001 Donde había crisis No había clavos Él se ponía A enderezar Los clavos viejos Para Para hacer La escuelita de madera Así que El laburo que él puso Con toda la gente Que ayudó también Es muy destacable Así que Bueno El homenaje Es para él Por eso también Hacen relevancia Esto que decíamos Los aportes Los lugares Donde estuvo Donde se hizo presente Hoy hay una cantina Están constantemente Trabajando con la escuela Claro Si por ahí La cantina Era más para Darle Este Como él trabajó Trabajó toda la vida Ahí Entonces para Para que generen Sus ingresos ¿No? Entonces El festival Busca dar espacio No busca Ganar Tener ganancias Ni nada Sino crear espacio Y bueno Lastimosamente Como te dije No pudimos darle A todo el espacio Porque Realmente nosotros Estamos como fuera Del grupo Andare Está prácticamente Fuera de la grilla Porque queremos Darle el espacio A todo Si hay posibilidad Nosotros vamos A tocar Pero bueno Es tratar de darle El espacio A todo Ya para el año Que viene Ya estamos Planificando Otras cosas Un poquito más Grandes Así que bueno Con más tiempo Seguramente vamos A cumplir Y bien que hablan De este espacio Y bien que hablamos En esta última oportunidad Tras una entrevista De que la idea Es que esto Siga Que esto Crezca De que se vuelva Una muy buena Costumbre Si La verdad Que a partir de ahora Nosotros Viste Trabajando con un grupo De gente Chicos Señoras Algunos son docentes Está Joji Que es docente también Que ella Por ahí fue La que nos inculcó Viste A que nosotros Hagamos esto Entonces tratamos O sea A partir de este momento Vamos a tratar De que Que este festival Perdure Hasta lo último Hasta que nosotros Ya no podamos más Porque eso es lo que Estamos tratando De lograr Y por ahí Que se yo Invitar a la gente Si se anima Y quiere Quiere estar junto Al grupo Que nosotros estamos Bienvenido sea Todo lo que aporten Todo lo que den Así que Porque nosotros Este festival Lo vamos a mantener Año tras año Así que vamos a ir generando O que se yo Más Más espacio Más gente Que quiera colaborar Más grupos Y bueno Que se yo Decirle a la gente Que trate de apoyarnos Porque es una cosa Que nosotros Siempre quisimos hacer Así como José También anhelaba hacer Y bueno Así que A partir de ahora Están todos invitados Para el año que viene Queremos Y vamos a tratar De hacer dos días De seguido Y así Año tras año Tratar capaz Que se yo Quien dice Que sea tres días Cuatro días De festival A puro festival Y traer Gente de otro lado De otra provincia Si podemos también Vamos a tratar De más adelante Anexar lo que es La grilla Del festival De la amistad Digamos Si tenemos el lugar Llegamos a Completar la grilla Llegamos a tener Ese espacio Para cantar También Tema Que no va a faltar Queremos hacer Ya para cerrar Como homenaje Central Una canción Que Que le pedían Siempre a José Que es El himno El himno De la amistad Es una canción Que siempre la hizo Él Nosotros capaz Que vamos Lo vamos a intentar Hacer en esta noche Vamos a ver Cómo se dan Los tiempos Felicitaciones Gracias Éxitos Y ojalá Que esto siga creciendo Como debe ser Bueno la verdad Que muchas gracias A ustedes también Que siempre apoyan Siempre están Nosotros decimos Bueno canal 9 Y siempre nos apoyan Así que Gracias a ustedes Y bueno Vamos a tratar De que esto surja Y que sea un éxito A partir de este momento Son las diez Y otra vez Todo empieza El show de hoy Tampoco debe esperar Y aunque piense Que voy a encontrarte Hoy dentro mío Sé que allí No estarás Un nuevo escenario Me espera Mientras algunos Nos miran armar Sube la banda Y marcando cuatro Este blues Se volvió a escuchar Yo soy el que arma Tampoco de la banda Tampoco de la banda Tampoco de la banda Tampoco de la banda Tampoco de la banda